o amigos bienvenidos a mi que tuve el empleo y vamos a jugar a jurassic world evolution 2 que haces en mi seta de los medios que pues bueno y ya que una bronca por entrar a su habitación bueno que hay que grabar el empleo y no por claro de que saber vamos a jugar a jurassic world evolution 2 vale ya estamos y os voy a contar un poco de la historia nos voy a contar lo que ha pasado bueno esto ya es después de las dos pelis que se han escapado los dinosaurios y hay que reunirlos todos para que no se coman a nadie vale y resulta que tenemos aquí ya un cercado aquí ya he hecho y todo para poner aquí algún dinosaurio nos están contando una charla no sé qué y leo aquí empieza nuestra gran aventura fabricar cosas no por ejemplo hay que poner una estación de energía de energía por ejemplo venga va dale espérate porque esto esto aquí hay los helicópteros los helicópteros estos que te vas a buscar un dinosaurio lo duermes y lo puedes mover de sitio o también le puedes disparar para que se cure primero hay que operaciones hay que construir algo vale esto de aquí hay que construir y lo vamos a colocar aquí porque es donde nos dicen primero a la electricidad obviamente la ponemos aquí bueno donde nos dicen también hay que los caminos no pueden faltar los caminos todos guapos de aquí a aquí vale perfectamente ya está y esto no sé por qué hay más caminos se van a quitar los caminos creo que me leo para que quería quitar el camino no sé que hay más monedicas hombre claro nunca puede faltar esto zona salvaje esto tiene zona salvaje tiene pinta de ser el sitio donde disparas a los dinosaurios y los duermes y te los llevas vale exacto mira así que vamos para allí no a ver que encontramos no leo por ahí no sea un estegosaurio un triceratops estamos en el desierto no me hagáis trampas miradme a mí no mireis el juego que pone un sitio donde dice el dinosaurio que vamos a capturar primero que es dinosaurio que vamos a capturar pensadlo a ver si lo elimináis el leo no le voy a preguntar porque ya lo ha visto y ahí está lo vemos por ahí no se ve porque lo tapó con el helicóptero le vemos una cola parece ser carnívoro y es un brayonix bueno ya está a lo que vamos duérmelo vamos para allí con el helicóptero que cuesta un poco de pilotar no hay ninguno más creo que no vale vamos a dormirlo míralo mira lo que bonito dale tres seguidos vamos a dispararle están listos león tres seguidos así no se escapa ya le vamos a dar uno no cargando cargando y otro ya está seguramente se ha dormido ya se ha dormido se ha dormido ha comenzado a correr porque le he dado le estoy dando leo dos de más porque si te lo vamos a volver no tenemos que claro hay que transportarlo por ejemplo vamos a donde lo pones bueno en el cercado no hay que ponerlo en el único que tenemos necesitamos no y si ya tenemos listo para que llegue vale esto podemos adelantar hacer que vaya más rápido más lento vamos a adelantar y como se mueve todo y no sé si lo escucháis pero no están hablando el triple de rápido seguro brayonix ah un brayonix pues duérmelo ya está a lo que vamos duérmelo vamos para allí con el helicóptero que cuesta un poco de pilotar no hay ninguno más creo que no vale vamos a dormirlo míralo mira lo que bonito dale tres seguidos vamos a dispararle están listos león tres seguidos así no se escapa mira le vamos a dar uno no cargando cargando y otros ya está seguramente está dormido ya está dormido ya está dormido le estoy dando leo dos de más porque si te lo vamos a volver no tenemos que claro hay que transportarlo vamos a donde lo pones bueno en el cercado no hay que ponerlo en el único que tenemos necesitamos electricidad no y si ya tenemos bueno luego hay que poner postes y eso vale esto podemos adelantar hacer que vaya más rápido más lento vamos a adelantarlo ve como se mueve todo y no sé si lo escucháis pero no están hablando el triple de rápido seguramente pues ya les queda hacer esto ya lo muy bien muy bien vale y ya tenemos ahí bajando nuestro prionix aquí ya lo tenemos y baja abajo todo va ya que bonito es mira lo que bonito es que bonito eh tiene hambre no lo sé esto quiere saberlo leo vamos a verlo quítenos toda su información es carnívoro es carnívoro creo que come pez peces con bueno come peces es como el de espinosaurio comerá peces y comida precio de venta dieta pisigobororo no sé cómo se llama no sé cómo decirlo que come pescado básicamente piscobro piscobro vale vamos a ver esto ah también hay que hacerle un entorno vamos a ver un desierto hazme un desierto entero un desierto entero seguro segurísimo vale estos cactus no me gustan vamos a poner poquillos y ahora esto la llana no está flipando eh porque de repente ve yo un árbol se va a se va a chocar con el árbol y pum nada ha desaparecido el árbol esto vamos a ver le podemos hacer una playica no mira esto de aquí es la playica le estamos quitando todo espérate que le pon ahí se pueden vender las plantas no lo sé aquí tiene su playica mira tiene le vamos a hacer un bosque no bosque nah ese bosque ya está la naturaleza no entiendo como ay 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 le hemos puesto un pino mira estos pinos son para cuando le llegue la navidad pues ahí ya tiene su árbol se lo decora ahí con bolitas así bolitas de navidad tendrá las luces tenemos electricidad aquí y todo mira esta zona es hierba baja tenemos ahí un bosque con pinos y todo también tenemos aquí la playica y el desierto por la comida madre mía vive en un sitio es el primero vive en un sitio que lo flipas eh esto ya estaría no si ahora la comida la comida alimentar comida ahí ya está ya tiene la comidica vale ya puede comer tranquilamente míralo míralo como va eh así los pescados no se le escapan que bien que comer va a comer siempre otra se le está llenando entero espérate que pintura ah que le podemos pintar y todo no falta rocas ah le falta rocas que le faltan piedras ricas vamos a ver vamos a ponerle no mira le ponemos una por aquí de las que menos cuesten le ponemos de las grandes por aquí eh no se puede quejar eh tiene aquí mira aquí se sienta ahí esta zona de aquí se lo hemos puesto en toda la playa pero es que mirar tiene aquí una zona de estudios ahí esa piedra de aquí esta es para sentarse ahí y la otra es el escritorio yo creo que ya no le puede faltar rocas ya está ya está para allá para allá espérate esto hay que ponérselo bonito que es el primero ya está ya está el trono del rey demasiada a ver vamos a ir cercados esto puesto de guardia hay que ponerle míralo allí lo tienes que abarque todo este es un buen lugar abarca casi todo ahora mismo ves todo el cercado entero desde un sitio solo pero no hay no hay asignado un punto o sea un equipo un equipo eh pues dale que se asigne pues asignalo mover el edificio no se como se asigna que lo que tienes que ir con el cochecito tú solo eh conducir ya está vamos toma no se como es para asignarle un equipo pero bueno ya se va a cañar el cochecito lele edificio leo no te choques leo no te choques que te vas a la ropa oh leo como de rapa mira 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 te choca leo que no va a salir caro reparar el coche ay perdón perdón quieto ahí y ahora como será observalo añadir tarea ah bueno así que ya está ya lo tenemos lo tenemos porque el coche va por el agua vale el coche es un quad 4x4 un todoterreno y ahora leo hay que ir a por los triceratops vale pero antes yo creo que vamos a hacerle su propio sitio no porque si no se nos van a poner aquí a luchar no muy bien aquí ya está ya está hombre uno pequeñito no a ver solo va a haber uno o dos ay no habrán unos cuantos de momento uno hombre claro no te flipes ay perfecto toma ya otro cercado lo flipas eh pero creo que la electricidad no llega ¿no? espérate vale si tiene electricidad bueno vamos a ir a por los claro porque se transmite por la por las vallas vamos a ir a por los dinosaurios que hay que ir a por triceratops vamos a sedar ahora al triceratops vale leo me dejas conducir a mi leo que casi te chocas no pero esta ronda no me choco no seguro son mis te vas a chocar con algo no 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 voy a chocar toma anda esto de ahí arriba toma ya hemos encontrado uno y el otro que ya lo encontrarás tu tira hacia ese que van en manada los triceratops donde hay uno abre unos cuantos frena frena hacia abajo y para disparar es rivales juntas espérate piensas que la altura todo la caída del sedante y todo vale leo ya 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 está mucho rato no sé ni como lo han dado más arriba pasa arriba ahí 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 leo que eres muy malo con esto vale ya está disparale ya es que se te corre eh le va me pone a correr ahí miralo leo por favor mira anda mira y aprende le estoy dando al azar no sé no no esa le da no le da no le da acércate hombre vamos con él pero ahora ya está ya está dale abrazo para la ley para la ley que se te va ¿Quieres parar? casi que lo tienes delante lo duermes lo duermes antes de nada hay que moverlo dos uno y dos y dos que bueno que es ya sé más de lo mismo uno y dos no es bueno ya está no no corre mucho más ya está y ahora hay que trasladar a los tres madre mía allí van a tener que correr un poco eh los helicópteros o se llevan vale a ese a este me lo llevo yo aquí vale espérate lo ponemos por cinco por tres que leo no que vaya por tres y que nos vayan ahí soltando todos los ticeratops madre mía vale espérate ah si quieres ir por tres no lo puedes dejar en por tres no puedo subir del por tres leo espérate que creo que no hemos transportado el último leo está ahí ahí donde pone la flechita corre rápido antes de que se nos despierte y no tenemos que hacerlo otra vez entonces exacto vale ya llega ya llega leo ya llega vale ya está ya tenemos aquí a los tres triceratops pero antes de que de nada hay que poner de todo vale instalaciones ostras eso para los herbívoros ahí 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 está muy buena instalación lo que pasa es que lo malo que tenemos que hacer aquí un pedazo camino como un pedazo camino hay que hacer un camino para que lleguen aquí los conductores y no saben correr sin los van a poner ahí a correr a correr no a ver con el coche vale ya lo tenemos lo que pasa es que le falta hierba si de falta de todo hay que ponerle un buen entorno le vamos a poner piedras no agua antes de nada hay un pedazo de agua un pedazo de estanque no está bien el estanque yo lo veo bien está bien pero no está bien vale naturaleza vamos a poner arbolitos de navidad buah este arbolito crece rápido ah no el pequeño o el grande a cual te refieres no sé a todos buah este sí que ha crecido rápido eh super rápido wow le pongo cactus le pongo cactus y ya de paso le pongo cactus este vale y esto también se lo van a poner vale no sé lo que necesitan así que le he puesto de todo así que no tendrán no 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 tendrán quejas no se quejarán espera como sabemos que se quejan construya construya hay que construir expediciones esto centro de expedición aquí ahí pero el camino aquí espérate que esto lo tenemos naaa no en serio espérate leo que esto va vale ya está esto que hay que poner ah si el oh científicos que nos vienen ahora los científicos que pasa por darle dinero o que ellos te dan dinero a ti o como es nosotros te dicen como están no sé leo no lo sé creo que aquí harán especies y todo eso eso está bien a ver aaa creo que tiene pinta de que se irán a buscar dinosaurios por ahí wow fósiles instalación no disponible wow esto hay que esto es un mundo muy grande y hay que mirar como va eh mira los triceratops están cómodos están bien oye pues están tres tres a ver contrata un nuevo científico en el centro de control esto es el centro de control centro de control centro de control aquí ahí está centro de control vale ver científicos contactar un nuevo científico a ver contratar contactar o contratar no sé leo no lo ve el más bueno es este ahora hay que ver las características y todo wow esto hay entre el más caro y el más barato el más barato es lo mismo que el más caro lo que pasa es que de logística tiene tiene 2 2 de 6 y el más caro 2 de 7 es lo único que tiene ah vale la y el bienestar pero es lo mismo casi si casi pero bueno agarra el caro digo el barato jejeje el caro no el caro no y hasta leo el caro bueno hemos contratado carico le vamos a poner un nombre porque es un poco raro el nombre que le vamos a poner mateo profesor no ve vale ya tenemos el profesor no ve no ve y es un poco mensaje urgente alerta de incidentes esteros audios hacerlo más tarde vamos ahora no si vamos a ir ahora aquí en las vegas toma ya menos mal eh vale ya tenemos el profesor no ve que va a ir hacia allí y nos va a traer a los dinosaurios no creo podemos contratar ahora el mas barato jajaja no se si quieres si porque creo que no bueno no ya lo dejamos para otro video no leo yo creo que si oye pues no esta nada mal eh tenemos triceratops y braiones toma ya y encima ya captura viva espérate oh estegosaurio transportar dinosaurios toma ya espérate uno dos tres cuatro vale ya nos están trayendo los cuatro estegosaurios toma ya cuatro los cuatro estegosaurios los tenemos ya con los vale salud oye que esta muy bien vale vale nos han traído ya los estegosaurios y aquí ya vamos a dejar el video no leo si el gameplay de hoy bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de jurassic wall evolution y si os ha gustado dejar un montón de likes y vamos a la segunda parte no leo pues claro que si guapi deja un montón de likes para la segunda parte oye a mi me gusta eh bueno amigos hasta aquí el video de hoy no olviden darle al link al me gusta y a compartir adiós adiós